El fastidiado, cuando pierdes siempre estás fastidiado, por cómo se vive un poquito más, por el minuto y atrás, por las sensaciones que vimos, o por cómo vimos un poquito el partido, yo creo que fue un partido que nosotros merecimos bastante más y jugamos un buen partido, pero jugamos un buen partido y encima pierdes, siempre te queda ahí, en estar más fastidiado. Bueno, hemos ido corrigiendo cosas, hemos estado viendo cosas que hemos hecho bien y que tenemos que seguir y intentar llevar los partidos a lo que fue el día del Girona, pero también cosas que tenemos que corregir, porque si no es difícil, cosas que los rivales hacen y que lo tienen que controlar en esa categoría y que a nosotros nos hace falta mejorar en esos aspectos para ganar los partidos, porque ya veis muchas veces que aún siento mejor que el rival, pues no te da para conseguir el partido y todo eso, te dejo poco poco cal, pero hay que seguir, no queda otra, la dificultad va a ser grande y después pues levantarse, volver a competir, creer en lo que hacemos y llegar el siguiente domingo y darlo todo, que es la única obligación que tenemos. Ya veremos, ¿no? Vamos ahí metiendo, pero yo cuando no estamos haciendo alguna cosa bien o algo, pues intento buscar algo. Fuera de casa también nos está costando ver un poquito las características del rival, a dónde vamos, cuáles son campos y dónde nos podemos sentir un poquito más cómodos, pero bueno, lo normal, preparamos los partidos con esa idea y vamos a ver, sabemos que a todo el mundo nos está costando mucho, a los equipos que estamos allá abajo, sacarlo, pero lo ideal es intentar cortar esa racha de dos malos resultados sin puntuar e intentar cortarlo y tenemos que, para eso, pues tenemos que jugar un partido de Miranda porque es un campo que te exige mucho en el tema de la concentración, por el ambiente, por el campo, por las características un poquito del rival, vamos a ver si somos capaces de competir bien. Bueno, fuimos, es algo en parque, equipos también como nosotros que vas incorporando, jugadores tarde o que incorporamos tarde, al final los tienes que evitar en la competición, ¿no? Nosotros del año pasado teníamos a Guaje y a Fran, que son los que con los que iniciamos la temporada, los partidos de aquí en Casa Álaves, el partido de Agostela, y luego hemos ido metiendo a jugadores que llegaron el tema de Borja, que, pues, bueno, pues llegó un poquito justo, le costó, pues, yo, mucho de su parte, en la pretemporada para mejorar su aspecto físico, sobre todo para poder competir en esta categoría, en la tercera jornada lo metí, para que vean que la gente va dando confianza, luego me pasaba un poquito con Guioni lo mismo, ¿no? Llega el último día, casi de agosto, bueno, lo tienes que ir metiendo y vamos un poquito sobre la marcha, y poco a poco, ¿no? Según características, un poco, lo que nos hace falta, pero el Guaje después de estar dos, tres partidos, creo que estaba sin jugar, yo creo que hice un buen partido el día pasado, ¿no? Estuvo bien, bueno, luego ocurre que, bueno, pues, no estuvo acertado en algunas situaciones, pero, pero es lo normal, al final le hice un muy buen trabajo, un buen partido, veremos a ver, 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 no, pues, no, no tenemos. El Sergio ya ha pasado tres semanas, ha estado tres semanas fuera, porque, bueno, Sergio también, ¿no? Al final lo metemos, fue el primer partido, creo, del día del Petis, que estuvo bastante bien, bueno, ese partido era bastante sencillo para todo el mundo, porque te vale la motivación, luego, siguiente partido, yo creo que es la lesión de Ansoria, ¿no? Segundo partido que va a jugar, pues, tiene la rotura, está tres semanas otra vez fuera, bueno, yo creo que le va a ir costando poco a poco, ¿eh? Pero, bueno, es un jugador que es diferente un poquito a lo que teníamos, en cuanto a la velocidad, y lo llevo metiendo poco a poco. ¿Veis en B? Sí, bueno, con lo que nos toca a Carlos, lo que hace muchísimo, estaba en EZAMA, y a los jugadores también. Es un equipo que es muy intenso, muy organizado, es una salida a un grupo directo, porque luego que te dominan en tu campo, que te impresionan bien, que dominan en toda la estrategia, los centros laterales, muy intenso en esas situaciones, claro, es fácil, ¿no? La teoría es fácil, porque si conseguimos llevar el partido hacia el otro lado del campo, volcarlo hacia su portería, pero, bueno, vamos a ver.